Hola, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Lianzili y les doy la bienvenida a mi canal Mi Cabello Lianzili. En este día estaremos preparando algo maravilloso, riquísimo. Usted lo puede regalar, lo puede venderse así usted lo desea y lo mejor que les recomiendo es hacerlo primero para usted, que lo pruebe para su familia, para que sepa lo rico que se siente un buen esfoliante, sea con el azúcar que sea. Si usted no tiene uno de los ingredientes, no se preocupe porque no necesita tantas azúcares, pero sí, sí, es importante tener por lo menos la vitamina E y el aceite de su preferencia que vaya a utilizar. No necesita los tres azúcares, pero sí, por lo menos si los tiene, le va a encantar. Así que hágalo conmigo, vamos a la receta, la preparación y la explicación de cómo, quién y cuándo se puede utilizar. Déjenme decirle cuándo porque no recuerdo si lo dije al final. Lo puedo utilizar una vez en semana porque no es necesario utilizarlo todos los días. Como una vez en semana que se utilice es suficiente. Así que mis amores, muchísimas gracias. Sonría, así el día está noblado, brille como usted con luz propia. Comencemos con la receta, la preparación y las instrucciones. Así que vamos allá. Ok, mis amores, como pueden ver, los ingredientes son súper sencillos y súper dulces. Así que comencemos con esto. Vamos a necesitar dos onzas o de media taza, de media taza de aceite de coco o de aceite de almendras. Este es aceite de coco, se está solidificando, por eso es que se ve cremoso y blanco. Nada que ver con que es de otra marca, de otro color, de otro sabor. No, es aceite de coco orgánico que se está solidificando. Eso es todo. Un envase, aceite de vitamina E o capsulitas de vitamina E. Las pinchas o las cortas para que saques su aceite. Dos onzas. ¿Cuánto es? Dos onzas. Dejen ponerme los espajuelos para decirles cuánto es en miligramos. Dos onzas es un cuarto de taza. Yes. Es 70 ml. Ahí tiene, 70 ml. Un cuarto de taza. Dos onzas. Sí, dos onzas. Taza. Casi dos onzas y media, pero sí, dos onzas y media. 70 ml. Dos onzas y media. De cuatro onzas, que es media taza, la mitad. ¿Ok? Eso es todo. Y dos cucharadas de azúcar blanca. Dos cucharadas de azúcar de coco. Y dos cucharadas de azúcar morena, azúcar rubia, azúcar brown, como usted le quiera llamar. No hay ningún problema con eso para mí es azúcar. Browncita, dorada, dos cucharadas, dos cucharadas y dos cucharadas. Dos cucharadas azúcar rubia, dos cucharadas de azúcar de coco y dos cucharadas de azúcar blanca. Añadimos primero un poquito de el aceite de coco. Le añadimos unas gotitas de el aceite de vitamina E o por lo menos de tres pastillitas de aceite de vitamina E para que así le dé, no tenga que estar añadiendo más. Si no, le añade las tres casulitas. Dos cucharadas de azúcar blanca. Y mezclamos poco a poco. Vamos mezclando poco a poco con nuestra cucharilla o una espátula. las espátula. Estas son mis amigas. Yo las llamo Lita. El azúcar de coco. Dos cucharadas. Parece como si fuera canela, pero no lo es. Es azúcar de coco orgánica. O al menos eso decía el paquetito. Ajá. Y las dos cucharadas de azúcar rubia dorada. Ok. Lo mezclamos poquito y poquito. Recuerde que tiene que mezclar bien, bien. No deje un azúcar por un lado y otra por el otro. Mezcle todo, todo bien. Que todas las azúcares se vuelvan una. Entonces, le añadimos el resto de nuestro aceite de coco. Miren qué cosa más hermosa. Y lo mezcla. Lo va mezclando y lo va mezclando hasta que se juntan toditos. Ahora vamos a hablar de los beneficios que nos darán nuestras azúcar y nuestro aceite. Depende el aceite que utilicemos. Así que, hablemos de ello. No se vaya. ¿Cuántas veces se puede utilizar esto a la semana? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Y dónde? A ver, no se vaya. Mis sabores, vieron, vieron qué sencillo fue elaborar este exfoliante maravilloso. Y los ingredientes los podemos conseguir en nuestro supermercado más cercano. Espero que los consigan, que les cueste súper baratito. Ahora hablemos de quién los puede utilizar. ¿Quién los puede utilizar? Toda la familia. ¿Cómo se puede utilizar? Se puede utilizar en el cuerpo entero. Se puede utilizar solo para rostros. Se puede utilizar solo para manos, pies, rodillas, codos. Se puede utilizar si usted es una persona de las cuales realiza manicures y pedicures. Manicuras y pedicuras. Usted puede utilizar esto para enamorar aún más a sus clientas y no la abandonen porque esto huele riquísimo y es súper, súper rico para la piel. Lo puede elaborar con aceite de coco. Lo puede elaborar con aceite de oliva. Lo puede elaborar con aceite de almendras dulces. Esto es maravilloso con aceite de piña, que es aceite para masajes. Perfecto. Porque recuerde que esto también ayuda a dar masajes en el cuerpo. Así que eso es maravilloso. Lo van a hacer. Claro que lo tienen que hacer. Si usted es una persona que lo prepara y lo va a regalar, les recomiendo que le ponga un lacito, adorne su potecito y listo. Esto huele riquísimo. Es súper natural, súper suave. Las azúcares lo que hacen es que ayudan a limpiar la piel muerta, ayuda a tallar la piel. Eso ayuda a promueve mejor la circulación, limpia la piel, ayuda a que la piel se vea mucho más saludable, bonita, limpia. ¿Desde qué edad se puede utilizar? Lo puede utilizar personas de edad avanzada hasta niños. Recuerden que hay niños que hacen deportes, hay niños que juegan siempre al aire libre y para el sol o el frío es bueno siempre hidratar la piel. Y el aceite que se utiliza cualquiera de los aceites que mencioné se puede utilizar. Ellos hidratan y suavizan la piel maravillosamente. El aceite de piña huele riquísimo y ayuda a suavizar e hidratar la piel. Así que no se moleste por eso. Otra cosa que también no es para dormir, se puede utilizar en personas que también están de cama o personas que están en silla de ruedas para ayudar a su piel a hidratarla porque a ellos se les reseca mucho más la piel. Así que esto es maravilloso. Y para una terapia, después que le quitan a una persona un yeso, unas cuantas veces lavarlo con esto no el mismo día, sino por lo menos de cada dos a tres días para limpiar la piel muerta porque eso fue durante un tiempo que tuvo ese yeso puesto. Así que esto no viene nada mal. Espero que les guste. Así que mis amores, espero que lo realicen para su cuerpo. ¿Cómo se utiliza? Usted se va a mojar su cuerpo y entonces lo va a aplicar en su cuerpo. Se va a dar pequeños masajes suavemente, no con las uñas, sino con las manos, la palma de sus manos y la yema de sus dedos. Lo puede utilizar bien chévere. Luego que lo haga, se enjuaga con agua y entonces utiliza su jabón para que no tenga exceso de aceite en su cuerpo. Siempre tenga una toallita para salir, una alfombrita y tenga mucho cuidado porque recuerde que utilizo aceites para su cuerpo porque esto contiene aceite. Otra cosa que también si lo va a utilizar para el rostro de la misma manera, solamente humedezca su rostro primero y luego un poquito. Entonces usted lo mueve en la yema de sus dedos y lo aplica suavemente, no talle bruscamente su rostro, su cutis suavemente y no en esta área de los párpados, sino en el resto del cutis. La frente, las sienes, los fómulos, los cachetitos, el área del bigote, la nariz, que es donde se vuelve mucho más grasosa, pero le añado de aceite, entiendo. Luego cuando usted lo vaya a retirar, lo retira con agua y utiliza su jabón para el rostro para que disminuya y quite el aceite que se añadió. ¿Ok? Esto no es porque tengo mi cutis graso, si no lo puedo usar. Lo puedes usar, lo puedes utilizar. Lo que no puedes hacer es dejarlo, enjuagarlo con agua solamente y no utilizar un jabón. Tiene que utilizar un jabón luego que utilice un exfoliante que tenga aceites. ¿Ok? Así que eso no le va a quitar la hidratación de su cuerpo. Lo va a dejar sumamente suave, brillosito, con un glow precioso, pero no con el exceso de aceite. Así que yo espero que lo utilicen. Me dejen saber cómo le fue. Y lo pueden usar para bebés. Sí, lo pueden utilizar para bebés también, pero como dije, primero se moja, después se aplica suavemente, levemente y luego se utiliza su jabón. No se le olvide. Así que hasta ahí llegué. Es maravilloso y las azúcares son buenísimas, que es la arenilla para exfoliar el cuerpo y el cutis. Los espero en la próxima. Muchísimas gracias. Como siempre, no se olvide de sonreír. Así el día está nublado, brille como un sol con los propias. Sea positivo, siga hacia adelante, estudie, trabaje y siempre piense en progresar y salir hacia adelante. Y no permita que nadie, jamás, lo mismo, ni lle lo maltrate, ni lo haga sentir mal, ni le hagan bullying. Estamos en contra de bullying. No importa cuál sea. Así que hacia adelante. Los espero en la próxima. Muchas gracias. Bye bye, mis amores.